Fue coronada el lunes y hoy llega aquí a los estudios de En Casa con Telemundo. Ella fue Miss Cartagena y ya hoy grita Colombia por todo lo alto. Es por eso que le damos la bienvenida a Miss Colombia, Valeria María Ayos Bozá. ¡Aplausos, señores! Estás hermosa, Valé. Vienes con todo. Vienes recién coronada. Cuéntanos por qué decidiste representar a Colombia en este certamen. Bueno, primero, muchísimas gracias por tenerme aquí a nuestra organización Miss Universe Colombia. Es un placer para mí. Te quiero contar que lo intenté dos veces el año pasado y este año como Miss Cartagena porque siento que las reinas de belleza vamos mucho más allá. Somos instrumentos de servicio, de apoyo a nuestra comunidad. Tenemos una bonita labor y por eso recorremos nuestro territorio brindando ese ejemplo de lo que nosotros queremos y soñamos como sociedad, que es que seamos más solidarios, más empáticos, más compasivos. Y eso es lo que principalmente me motiva y me ha motivado. Y ahora, bueno, como Miss Universe Colombia es todo un honor representar a mi país. Yo vi en Miss Colombia, tuve la oportunidad de verlo, incluso le comentaba a Natalie, su presidenta, que cuando yo vi el top 3 yo dije, qué complicado está porque todas fueron muy elocuentes a la hora de hablar. Ahora te pregunto a ti, ¿qué sientes que fue eso que te diferenció para ser hoy Miss Universe Colombia? Bueno, la pregunta me parece que la respondí con mucha tranquilidad. Siempre trato de comunicar y de ser lo más transparente para que ustedes puedan conocerme, saber cuál es mi personalidad y me parece también que mi carisma, mi capacidad de conectar con las personas. Soy muy sonriente y eso puede haberme diferenciado del resto. Eso. Eres también muy estudiosa, muy profesional y el Miss Universe es una plataforma gigantesca, ¿no? Que el día de mañana te va a dar muchas oportunidades. ¿Para qué usarías tú esta plataforma en el futuro? Bueno, esta plataforma la usaría para potencializar lo que he venido haciendo como Valeria Ayos, que es visibilizar a todas las fundaciones y la labor social que se realiza en pro de la comunidad en Colombia. Cada uno de nuestros departamentos tiene figuras muy importantes que se encargan de liderar procesos en cada una de sus comunidades. Y como Miss Universe Colombia siento que, bueno, ya tengo esta visibilidad y esta voz para, bueno, magnificar el alcance de todas esas personas que día a día luchan por tener una Colombia unida. Me encanta, me encanta que sea así tan elocuente y tan bonita. Pero aquí también tenemos un segmento que ya es muy popular y es por eso que te pedimos que prestes muchísima atención a la pregunta final. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué competencia le agregarías a la noche final, aparte de la salida en traje de baño, en traje de gala y la ronda de preguntas y respuestas? Que las rete a ustedes y también que le dé un poquito de spice al concurso. ¿Y por qué crees que es necesario agregarle esto? Bueno, me encantaría agregarle una ronda de talentos para que cada una pueda mostrar su personalidad, también la disciplina. Siento que cuando nosotras emprendemos un talento, bien sea cantar, bailar, nadar, cualquier deporte, ahí estamos imprimiendo nuestra constancia, nuestra perseverancia, eso dice y habla muy bien de nosotras las reinas y también la tenacidad con la que afrontamos todos los retos, así que puede ser una competencia de talento. ¡Aplausos, señores! Agradecidos con Daniela Villar como por esta súper pregunta y contigo también porque sé que vas con todo para Israel. La elocuencia, maravillosa. Esa es la idea, aprovechar cada segundo, sé que me coronaron hace pronto, pero hace muy poco, perdón, pero estamos aprovechando cada segundo y cada posibilidad porque el tiempo y las oportunidades no se repiten. ¡Eso! ¡Aplausos nuevamente, señores! ¡Eso! ¡Bismútalo y gózalo! Gracias por venir aquí en Casa con Telemundo y nos vemos muy pronto en el Miss Universe que va a estar espectacular. ¡Vámonos ahora con lo que sigue para el show porque hagan el mismo...